qué tal amigos aquí su amigo en picoteo gracias por estar conmigo muchas gracias a todos bienvenidos y a primeramente voy a invitarlos a que se suscriban al canal a que comenten activen la campanita para que les lleguen nuestros vídeos y así comenten pues compartan es muy importante también regálenos un clic me gusta no me gusta como ustedes deseen y aquí estaremos juntos esto ayuda grandemente al canal así para que crezca y sigamos compartiendo también los vídeos que pues que son necesarios o que les gustan o que no les gustan porque no habemos de todo de todo público en este mundo y bueno vamos a hablar de la epilepsia hay un amigo que me pregunta acerca de esto y anteriormente dos personas me habían preguntado que están sufriendo de esto y la verdad pues me había olvidado hacer algo aquí lo traigo vamos a ver que esto tan delicado tan penoso tan triste de la epilepsia recuerden que hay que prevenir a que esto se se vengan muchas veces son la epilepsia son lesiones cerebrales traumáticas lesiones que vienen del cerebro y hay que prevenir toda esta que esta enfermedad comience y pues primeramente tienen que ver a su médico a ver a su médico cuando comiencen a sufrir algo así para que rápidamente detecte el por qué está pasando esto sí que les haga unos estudios unos exámenes a ver por qué comenzó qué es el problema que tienen porque muchas veces se deja se deja y esto va aumentando aumentando va haciendo más lesiones en el cerebro eso es llamado lesiones en el cerebro también se llama lesiones traumáticas del cerebro es una causa frecuente de la epilepsia recuerden que siempre que que vayan en el auto pónganse el cinturón cuando manejen una motocicleta o una bicicleta siempre tengan mucha seguridad para ustedes y para sus niños usen casco porque muchas veces viene esto de las lesiones del cerebro golpes caídas que se hacen comienzan a sufrir esto comienza a sufrir lesiones del cerebro y la causa principal de que esto venga en muchas personas o en personas mayores también las personas mayores también tienden a caerse cuando hay alguna caída pues hablen con su médico y llévenlo rápidamente a su médico para prevenir alguna lesión pues causada por esto causada por esa caída una lesión del cerebro una lesión traumática hay también muchas veces se viene la epilepsia personas que heredan personas que heredan o también por personas que sufren de demasiado estrés también si también posiblemente puede venir la falta de las vacunas que protegen al sistema hay que siempre ponerse las vacunas hay que preparar muy bien los alimentos también recuerden que hay un bicho por ahí un animal que se llama ciste circosis que es la causa frecuente de la epilepsia en todo el mundo es un parásito un bicho un parásito que siempre viene en la carne de puerco y también muchas veces en las verduras o las frutas por no tener la higiene no manejar las no manejar seguramente seguramente todo esto muchas veces se come la carne media cocida también las fresas también contienen esto y las frutas también las verduras hay que lavarlas muy bien que en muchos lugares se riegan con con aguas negras o otro tipo de agua que viene contaminada por eso hay que lavarse muy bien también las personas que están embarazadas muchas veces pueden tener problemas en el nacimiento de el bebé por lesiones cuando está formando en el cerebro el bebé lesiones en el cerebro por eso hay que hacer un seguimiento de su embarazo que el médico vaya revisando siempre su su embarazo hay que hacerle cuando comiencen a tener problemas hay que hacer un examen neurológico el médico puede evaluar la conducta y de todas sus habilidades motoras para determinar qué problema hay en el cerebro o en el sistema nervioso hay que hacer análisis de sangre también se le puede tomar una muestra para detectar que sea alguna infección o algún desequilibrio desequilibrio o también una genética que venga ahí y ver el nivel de azúcar o la sangre de los electrolitos y otras cosas más que el médico tiene que revisar hay que hacer un encefalograma también es un estudio médico que estudia los electrodos en el cuero cabelludo como si fuera una sustancia pastosa revisa bien qué es lo que lo que está pasando qué es lo que está sucediendo en las ondas del cerebro y para evitar que las convulsiones se repitan o evitar esas convulsiones también en ciertas ocasiones la mayoría se hacen la resonancia magnética también para hacer una vista detallada del cerebro la tomografía o otros tratamientos recordemos que no todas las personas que han tenido convulsiones podrían desenvolver esto de la epilepsia muchas veces viene la convulsión con la epilepsia pero la convulsión muchas veces es debido a una falla más diferente o un principio también no hay que iniciar un tratamiento sin primeramente consultar a su médico y saber el por qué o en qué consiste o de dónde vienen esos problemas de comenzar a recibir convulsiones o tener convulsiones hay médica medicamentos que el médico puede dar anticonvulsivos para eso se encuentran en varias medicinas que podría nombrar pero desafortunadamente aquí en youtube no permiten que uno nombre medicinas porque ya es caer en otra cosa entonces siempre es mejor que hablen con su médico para que se hable del medicamento que que se puede tomar o que se tiene que dar si muchas personas pueden prevenir las epilepsias o convulsiones con un solo medicamento por eso es muy importante que no se auto mediquen porque muchas veces no que mi comadre me dijo que el amigo me dijo que mi picoteo me dijo que cualquier persona que les dijo toman lo que les dijo hay que ir con su médico a que les haga el estudio y así después ustedes pueden tomar si ustedes lo deciden claro pero antes de tomar cualquier medicamento recetado de venta libre o algún remedio de hierbas pregunten a su médico y díganle porque muchas veces puede chocar con la medicina que están tomando recuerden hay efectos que pueden venir después de esto que pueden venir mareos fatigas pueden haber aumentos de peso también pueden venir erupciones en la piel que otra cosa el ánimo de la persona siempre cae si viene la pérdida de coordinación como que no conocen como que no saben qué pasó a veces no pueden hablar bien o se sienten como muy cansados en ocasiones también se puede hacer cirugías el médico tiene que ver tiene que ver si es necesaria una cirugía para reparar lo que hay ahí dañado lo que está causando esto para ver si el sistema nervioso se puede componer o puede haber algo entonces hay que hacer un estudio bueno de todo esto para hacer una estimulación cerebral profunda y que los médicos sea pueden implantar algo dentro o puedan normalizar lo que está pasando hay terapias también que los médicos pueden pueden decir que haga para que no vuelva a pasar esto si recuerden que también el no dormir la falta de sueño también provoca esto los medicamentos que muchas veces no les cae bien al cuerpo chocan y y avisar a su médico decir este medicamento me está causando esto el médico lo retira o le dará una o una menos toma de su de medicinas o más baja como sea tengan cuidado también tengan cuidado de no resbalarse cuando pasen cerca del agua para que no produzcan un daño a la cabeza o cuando se bañen también cuando están moviendo algo cuando están caminando fíjense dónde caminan todo esto hay que tener mucho cuidado sí bueno pues amigos pues yo creo que hay muchas cosas que pueden que se pueden hablar acerca de esto solamente les digo que tengan mucho cuidado y que pues cuando comiencen esto no dejen ya que me va a pasar no anoten lo que les pasó anoten también qué es lo que sucedió o qué estaban haciendo no se sometan a demasiado estrés porque también también cuando se someten a demasiado estrés cuando toman bebidas energéticas esas famosas bebidas energéticas también hacen daño porque estimula el sistema nervioso lo hace que se acelere y muchas veces se encadena se desencadena esa epilepsia si hay que tomar vitaminas siempre la vitamina b1 es muy bueno muy eficiente que podría ayudar sí que otra cosa la vitamina b6 también las vitaminas y también toda clase de vitaminas vitamina b12 acidólico vitamina d vitamina cal el omega 3 todo eso son que ayudan al cerebro el omega 3 el omega 3 esto ayuda mucho yo siempre digo que es la medicina para el cerebro la vitamina para el cerebro eso ayuda a relajarse ya que trabaje bien todo si pueden comer quesos lácteos carnes rojas pescados también carnes rojas muy pocas siempre recomiendo la carne roja que comen un coma muy poco siempre traten de cocinar con aceite de oliva tomar una cucharita de aceite de oliva en las mañanas también es muy bueno comer nueces y todos los granos secos también son buenos recuerden cuando alguna persona esté sufriendo esto no traten de darle algo en la boca porque se puede ahogar pueden dañar se puede haber un daño en los dientes en la boca podría les sonarle la mandíbula también o también les podría morder los dedos porque es algo que se hace sin querer si así es que amigos bueno hay mucha información acerca de esto tendríamos que hablar y hacer el vídeo mucho más grande de lo que está pero bueno hay que ver si es causa genética también como les dije la epilepsia eviten pues como dije tener falta de sueño o dormir bien o eviten el estrés emocional no se enojen mucho porque también cuando hacen muchos corajes eso también se desencadena hay que tener mucho cuidado con los medicamentos que que son autorecetados y bueno como dije bebidas energéticas y otros alimentos más amigos muchas gracias su amigo en bigoteo aquí hablamos con de esto y recuerden cuídense mucho y principalmente la salud es lo que lo que más tenemos que tener en cuenta lo que tenemos que cuidar porque si no tenemos salud no tenemos nada acerca de este virus que pasa hemos aprendido mucho a cuidarnos más muchos nos cuidamos pero muchos no pero así hay que tener mucho más cuidado cuidarse tener la debida higiene recuerden cuando coman algo lávense bien las manos cocinen muy bien los alimentos más la carne que ahí viene ese animalito que es el que provoca que se dañe el cerebro y comienzan a sufrir problemas graves en realidad que hasta muchas veces causan la muerte amigos pues hay que aprender algo algo de todo esto que está pasando hay que ser felices hay que vivir el momento no estar peleando no estar discutiendo con las personas porque perdemos el tiempo en discutir y al rato pues se van las personas o nos vamos nosotros y qué pasó en lugar de recordar bien a esa persona la recuerdan mal y muchos dicen mejor que se fue porque peleaba mucho conmigo o yo no tengo nada que hablar de esa persona porque nunca era feliz siempre discutía conmigo o peleaba hay que estar contentos felices y dar gracias a dios día a día por el abrir los ojos y por estar vivos un día más gracias amigos su amigo mi picoteo y hasta la próxima gracias recuerden suscribanse al canal gracias Dios los bendiga